Ya comienza el festival, vinieron a invitarme Orgullosos de nuestro patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, la Comisión Regional de Competitividad del Cesar te invita a la 49ª versión del Festival de la Leyenda Vallenata que se llevará a cabo del 26 al 30 de abril. Y como dicen Poncho y Emiliano, los hermanos Zuleta, Este es el festival más bonito del mundo.